Bienvenidos a otro vídeo de Squad Buster, amigos míos, hoy os traigo una increíble reflexión si quieres conseguir muchas recompensas y es que, bueno, como sabéis, ayer metieron la nueva actualización de Squad Buster con varias cositas implementadas para que consigas varias recompensas y es que en la tienda, ya la habéis conseguido todos, os han dejado un pack como el que tiene oferta diaria pero gratuitamente para que os lo gocéis y además, bueno, ahora hablaremos de las recompensas pero acaban de poner, uy, fiesta de bebés, 9.99, 80 bebés, wow, no lo compréis todavía, código Samuel y Malimón en unos días. Bien, ¿qué han implementado? ¿Qué se puede? Lo primero, que no sé si lo habréis probado ya el menú regalos, yo todavía no tengo amigos para probarlos, no lo tengo, pero tú sí así que pruébalo, que si acabas de empezar, las recompensas son increíbles si ya llevas un tiempo jugando, las recompensas son un poquito más bajitas pero, joder, sigue siendo gratis, ¿no? Dicho esto, fiesta, festival de piñatas ya está activo fijaros que ya podemos jugar al festival de las piñatas ya podemos, coges aquí, le das a reunir palitos con amigos y listo, Evaristo Lemonsquisto no hay más así que, ¿cómo funciona? ahora lo vamos a ver, pero ayuda muchísimo a conseguir recompensas, de verdad lo digo, eh mira la piñatita que está deseando ser abierta y hay hasta 5 piñatas, fascinante por último sé que tengo aquí martillitos la verdad, no sé en qué gastármelo soy bastante fan de la piscina hinchable pero es que las estatuas están bastante guapardas decidme en qué lo gastaríais vamos a echar un par de partidas para ver cómo funciona realmente la fiesta de las piñatas por primera vez tengo todos los personajes increíbles vamos a echar un par de partidas vamos a probarlo vamos a ver qué tal la experiencia de conseguir tanto martillos como piñatas palos de piñata para ver realmente pues si si se nota tanto la diferencia o no a la hora de pues poder mejorar tu experiencia de de conseguir recompensas, ¿no? ya que es algo que habéis pedido muchos de ustedes y habéis dicho es que conseguir recompensas es extremadamente difícil eh, lo he abierto yo por lo tanto, bueno DFV acaba de buguearse eso es real DFV 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 hay DFV que se bugueó perfecto me lo llevo yo sin piedad ninguna la verdad empezar así es bastante placentero bueno, vamos a farmear estos personajillos mira, arriba hay alguien hostia hay alguien con bastantes con bastantes personajes cuidado que puede ser una trampa mortal tengo un segundo bug perfecto, perfectismo de momento llevamos la increíble cantidad de cero sticks cero es decir no uno ni no, cero es decir eso me preocupa me preocupa un poquito pero bueno que a lo mejor te lo dan al final de la partida yo creo recordar que vi que te los daban cuando cuando estabas jugando entonces bueno vamos a vamos a esperar a lo mejor hay que hacer como como Greg ahora vamos a intentar coger un Greg porque vamos bastante bien en cuestión de bueno si me das el bo maravilloso y perfecto venga sería maravilloso que nos diera un Greg ahora para probar a ver si sale de bueno pues no nos ha dado un Greg voy a pillar un matón por aquí a ver, a ver, a ver orito por allá orito por acá perfecto y ahora aquí está Greg lo voy a probar ahora mismito ya que Greg pues nos da bastantes recursos y no veo ningún palito de piñata tío no no sale maldita sea a ver entiendo que no será tan sencillo y tan fácil pillar eh loot ¿no? siempre a tope siempre a tope me lo llevo yo eh bueno vamos a enfrentarnos ¿o qué? vamos a enfrentarnos ¿qué dices? mira voy a abrirlo yo voy a abrirlo yo voy a abrirlo yo voy a abrirlo yo ¡ay! que lo ha abierto él ¡ay! ¡ay! ¡ay Miguel! ¡Miguel! vale he pillado un Greg sin querer vale tenemos problema miente tenemos problema la chica tanque vale pillamos chica tanque pillamos chica tanque voy a utilizar una llave de fusión porque nos matan eh matón matón me acabas de salvar la vida pillo el tanque pillo el tanque perfecto rayo por aquí déjame en paz déjame en paz uy Mira, mira, Escu, Escu te destruyo Escu te destruyo, ahora mismo no me ganas Escu, bueno, hemos pasado De segundos a séptimos por el Ansia viva, he tenido que utilizar una llave de fusión Que bueno, sé que no es muy respetable Pero no, carritos helados Carritos helados Un nombre cuanto menos variopinto Vamos octavo, pero nuestra misión de hoy Bueno, aparte de que sí queremos ganar partidas Es que Bueno, una gallina dragón, porque el juego Ha detectado que vamos extremadamente mal Voy a utilizar la curación Que la curación siempre nos da Expectativas de victoria Pero vamos mal, vamos mal Y vamos a tener que farmear, vale, chica tanque Dime que tengo un, perfecto, un segundo tanque Por aquí, carritos helados Está haciendo un trabajo espectacular Entonces, vamos a por un Mortis, yo sé que la chica tanque ahí Me hubiese venido genial, soy totalmente consciente Vamos sexto, es decir No vamos tan 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 mal Yo creo que tenemos posibilidades, siempre y cuando Confiemos en el corazón De las cartas, como decía Yugimoto, que era una gran persona Bueno, llevaba mago y utilizado ¡Anda! ¡Nuestro primer! ¡Eh! ¡Nos han salido stickers! No me había fijado Eh, bueno, y esto, y esto ¿Y esto? ¿Brothers? ¿Y esto? ¿Y esto qué ha pasado aquí? Eh, brother, 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 brother Que, que escúchame, este señor ha venido a por nosotros Con un ápice de piedad Igual a patata, eh Menos mal que teníamos la chica tanque aquí Farmeando para nosotros Porque he tenido miedo Quedan siete players Quedan, eh Siete players Pero desde cuándo hablo yo Así de, de bien Inglis, pit, inglis Voy a seguir farmeando Por el hecho de que ya he visto que tenemos Los stickers Como se suele decir Y terminamos en un cuarto puesto Después del PvP que nos hemos marcado Tengo que decir Me ha salvado la llave de fusión Totalmente, totalmente Pero tío, me la han dado gratis No voy a ser tonto de no utilizarlo Escu, que ha sido el que se ha enfrentado a nosotros Es el que ha comido el polvo Cinco stickers Oye, está muy bien, ¿no? Que nos den cinco, cinco unidades de stickers de piñata Mira, seis nitas, que está muy bien Mira, la Fallen Angel Quiere formar parte de nuestro equipo Y mira, ya llevamos Eh, ¿dónde lo pone? Catorce De veinte Catorce de veinte Que está muy bien Entonces Vamos a seguir jugando Sin un Bueno, no, no puedo Bien, bien, bien Ya estamos, ya estamos, ya estamos Eh, vamos a ver Oye, cinco sticks está bien, ¿no? Es decir Si te sacas Entre cinco y quince stickers por partida Eh La verdad No está nada, nada mal Puedes sacarte Porque el evento dura cinco días Por lo tanto Yo creo que Que renta, ¿no? Es decir Te echas tus partiditas diarias De chill de flyer Como se suele decir Mira, Lucía ahí al medio Sin ningún ápice de piedad A Lucía le ha dado igual Ha dicho Mira, el medio es mío Que para eso Lo domino yo Y yo te digo Totalmente cierto Ay, un martillo Nos han dado El primer martillito del canal Sí En partida Bueno No es el primer martillito Pero ustedes me entendéis Me comprendéis Vale, voy a tomar a Cole Que hace bastante dañito Y ahora voy a El hechizo de curación Que está maravilloso E increíble Lucía Que vuelva a tomar Las cositas de en medio Una reina arquera Me parece Pues una locura No te voy a engañar Una reina arquera aquí Me parece un poquito abusivo Pero Pero para eso están Para eso están Voy a por este tío Voy a por este tío Voy a Por este tío He dicho A ver si podemos matar A su chica tanque Vale, vale, vale Slow Mo Slow Mo está fuera Perfectísimo No me voy a enfrentar a él Porque me fulmina Yo creo Una Shelly La verdad que una Shelly Es peligrosa Una Shelly Es peligrosa Yo creo que no podemos Contra él todavía Si pudiera abrir Otro cofrecito Porque tengo Muchas unidades Pero ninguna sí Venga, vamos a enfrentar Ay, 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 ay Broma, broma, broma Miguel Como se suele decir Venga, vamos a ver Si nos enfrentamos Tengo el hechizo de congelación Anyway Anyway Como se suele decir Este tío que ha decidido Bueno Ha decidido hacer eso Me da igual Yo lo mato Y nos da Una increíble cantidad De cero unidades de llaves Que me esperaba Bueno No nos están saliendo Fusiones Mi gente Y eso es un problema Tenemos muchas unidades pequeñitas Pero cero fusionadas Y hacedme caso Las fusiones Ahora mismo son Obligatoriamente Necesarias Dame un Colt O una Shelly Perfecto Un Colt Primera unidad fusionada Que conseguimos Cloark Que está por ahí Mira Estamos en el top Al limitito Tenemos que tener cuidado Es verdad que En este modo Las gemas vuelan Mira El hechizo de curación Es realmente interesante Y de momento Sin stickers Dame 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 Matu Matu Voy a por ti Me da igual Voy a por ti El hechizo de curación Nos salva Ya te digo El hechizo de curación Nos salva Matu se ha ido Se ha ido comiendo polvo Porque A ver El bárbaro Lo ha pasado mal Si Nosotros lo hemos pasado mal Si Pero el hechizo de curación Siempre salva Y ahora llevamos Un hechicito De rayo Vale A ver si podemos complementar Una serie Perfecto Que había Parece que cayó Sería en combate Cuando estábamos por allí Le Fallen Angel Está dominando El medio La verdad A ver si podemos matar A este Kaiju Que queda un minuto de partida Justo para abrir un cofre épico Y cuando salga La Cuidadito ¿no? Brother Mira Además estamos En un cofre Entonces No me ha ¡Ay! Reinar Que rico nudo esto Perfecto A ver si podemos matar A este también Vamos segundos El que va primero Tiene una cantidad de puntos Un poquito exagerada Solo un poquito Bueno porque está recogiendo Lo que viene a ser Todas las gemas De la maldita partida A mi me faltan Seis gemas Seis gemas no Seis monedas Que a veces se me olvida Que partida estoy jugando La verdad Esto por aquí Dame una serie Una reina arquera Nos salva Estos 30 segundos Bueno pues Ha decidido el juego Que aquí no se hace Lo que él quiere Sino lo que él quiere ¿Vale? Correcto Ya está No hay otra Vale Enfrentarnos PvP Yo creo que ahora mismo Sería un error Cloark No te enfrentes a nosotros Por favor te lo pido Fairless Tampoco Somos panitas ¿Vale? Somos panitas Somos panitas Aquí va a explotar todo Eso es Vamos a tomar las gemitas Bueno no nos hemos podido Llevar muchas Nos quedamos en un ¡Ay! ¡No! La Fallen Angels ¡No! No hemos podido salvarla No hemos podido salvarla Así que Ah La Fallen Angels Se ha quedado En sexto puesto Lo sentimos Y en esta partida No hemos conseguido Stickers Solo una unidad De martillo Vale Hay que ver Hay que ver Porque yo me esperaba Poder conseguir Al menos una ¡Eh! Reclamar recompensas Vale Infinity Infinity parece Que ya lo ha hecho Vamos a Vamos a Volver a A echar una partidita Bueno Se ha ido La Fallen Angels Se ha ido Nos ha dejado Solos Pero Vamos a echar La última Y ya vemos Si podemos mejorar La piñata Y abrimos Lo que viene a ser Nuestro primer Sticker In the Flyer In the Nugget Así que Nada Vamos a ver Que tal Vamos a ver Como se da La última partida Y oye Contadme un poco Como vais ustedes Con las piñatas Bueno Me sale batallita Me sale batallita Me puede salir peor Pregunto Me puede salir peor A ver Lo bueno es que Mavis Nos da gemas Y puede que podamos ganar Haciendo poco Eso es una realidad Vale Entonces Voy a venirme por aquí Voy a activar el cañón Madre mía Los soldados estos son La perdición La chica tanque Madre mía La chica tanque Perfecto Yo no temo a nada Pillar la chica tanque aquí Creo que es muy buena Porque Bueno No tiene sentido decir que es mala Esta chica Válgame la redundancia Y me vas a dar Otra Mavis Que es aceptable Voy a ir a por el tanque Que está ahí en mitad A ver si me evoluciona La Mavis No evoluciona Pillo una shelly Pillo un bichito por aquí Perfecto La chica tanque Como me esperaba Hace bastante daño Es decir La chica tanque Nunca decepciona Y nuestro cañón En medio Que hemos puesto Sigue farmeándonos Como debe ser Otra chica tanque Perfecto A ver Ante chica tanque No nos vamos a quejar Ya os lo puedo garantizar No sé si Mavis En esta forma No cura Muy triste me pongo Muy 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 triste Me pongo Porque bueno Me hubiese gustado A ver si evolucionara Mavis Perfectísimo Vale No vamos Del todo mal Como me gusta a mi decir Pero tampoco vamos Tampoco vamos Chachi pistachi Entonces ¿Cuál es mi misión? Pillar el tanque De la chica tanque Que ya ha aparecido Que eso Eso ya os digo Que nos va a ayudar Vamos a farmear Con esto Perfecto A ver si saliera La otra chica tanque Antes de ir a por el tanque Y nos sale otra shelly Por lo tanto Pillo la otra chica tanque Bien Estamos en medio Tenemos recursos Tenemos una Mavis Y de verdad Necesitamos evolucionar Necesitamos evolucionar A alguna cosita ¿Qué queremos evolucionar? Yo creo que shelly Antes que chica tanque Por el hecho De la recompensa Que bueno Antes lo digo Antes me lo dan Tenemos tanque Bueno El señor ese Iba con bastantes recursos También me ha parecido ver O ha sido Un producto de mi imaginación Iba realmente fuerte Vale Vamos a seguir farmeando Vamos a segundo puesto Es que esto De que Mavis Deje más La verdad Pues no No está mal La verdad No está nada mal Vamos a pillar Un montapuerquitos Yo creo Por el hecho De Pues que el montapuerquitos ¡Eh! Ahí está el sticker Ahí está el sticker Perfecto 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 Así me gusta A ver Chica tanque aparece Chica tanque aparece Bueno Chica tanque no aparece No nos da hechizo De mago Por lo que he cogido A la bruja Y Hay una oportunidad De que salga La chica tanque Que no nos ha salido Bueno Pillamos el hechicito Que no podemos tomar Así que vamos a dejar Esto por aquí La verdad Un poco Un poco F en el chat Como solemos decir Vamos a utilizar El hechizo Voy a soltar aquí El de la olla Para poder Utilizar hechizo Es que no No malgastarlo Me da toque ¿Vale? Yo sé que ustedes Estaréis diciendo Otro sticker Otro sticker Como se suele decir Perfecto Clash Clash Comes Comes Clash Aquí comes Clash Bueno Clash se ha ido Se ha ido comiendo paliza Y aquí una chica tanque Evolucionada Como Como no Como no sería menos Vale Quedan 40 segundos Cuidadito por aquí Otro sticker que aparece Podemos abrir el cofre este épico Si podemos Nos sale otra brujita Si nos sale Perfecto Perfecto Tercero Estamos Hostia Todo esto que ha aparecido aquí Segundo lugar Mavis va a farmearse esto Quedan 24 segundos Otro sticker que aparece 20 segundos para enfrentarnos En medio me sale la reina arquera Cuidadito por aquí Cuidadito por allá Y Me meto en primer lugar Muy 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 apretado La verdad No sé si podremos Aguantar Depende del que va aquí Uy 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 Rubén 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 Pum Nos llevamos un cañonazo Pum Ah vale Nos enfrentamos Nos enfrentamos Nos enfrentamos Uhhh Partidaza Y aquí Si hemos farmeado Stickers Mi gente Aquí Si 119 La verdad Esta partida Ha sido Ha sido bastante Bastante close Y bastante buena Bien Nos llevamos 7 7 stickers De O 7 palitos De piñata Que está bastante bien Y un especial grande Y un especial grande Para celebrar Que hemos ganado Chica tanque Maravilloso Bien Fijaros Aquí estamos clasificando En nuestro grupo Y ya llevamos Bueno no me deja verlo Así que voy a abrir La primera piñata Que es 2300 de oro Oh Un ticket No está mal Oye Por echar un par de partidas Un ticketcito Para jugar otra partidita Y Un poquito de oro Creo que está Bastante Decente Vamos a subir de nivel Anita La verdad Que ya estaría todo subido Oye La verdad Muy guapo Muy muy guapo Y Aquí ya me dice Que llevamos 30 30 Stickers Y que El siguiente ya cuesta 100 ¿Creéis que llegamos? Chicos ¿Creéis que llegamos A más de 1000 stickers? Tengo que rellenar el grupo La verdad ¿Creéis que llegamos? Dejadmelo en los comentarios Y nos vemos En el siguiente vídeo Bye bye